O sea, yo también empecé siendo un entrenador empírico, pero pienso yo, o por lo menos yo llegué a ese punto de que, a ver, ¿qué onda? Ya no puedo llevar a esta persona a este punto, ¿por qué? Porque me falta conocimiento, entonces se da mucho y se vale hasta cierto punto, pero todo está en que, bueno, quieres ser entrenador, sea algo serio, porque como te digo, esto no es un juego, pues un deporte no es un juego, es el área de la salud. Y si nos hemos dado cuenta hoy en día, el deporte ya es ciencia completamente, pues, o sea, ha llegado a un punto en el que está evolucionando demasiado, entonces no podemos hacernos de la vista gorda, pues tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo, porque es el cuerpo. Sí, aparte estás, o sea, estás bajo, la tutela, estás, depende a alguien de ti, pues, y estás dañándole el cuerpo, o sea, indirectamente. Sí, 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 exactamente, como una vez una persona me dijo, no, pues yo ya, esto ya no me voy a dedicar, que yo hasta aquí llegué, que me voy a dedicar a mis negocios, que esto, bueno, está bien, le digo, está bien. Sí. Con un objetivo, con una ilusión, entonces, o sea, no se vale, ¿no? Sí. A lo mejor, como te digo, en algún momento lo hicimos o no lo hicimos, pero, o sea, hay que tratar de ser más consciente de lo que estamos haciendo, independientemente de lo que sea, y más si es en el área de la salud. Sí, aparte cualquier persona que vaya ahí es porque tiene una ilusión de mejorar un aspecto en su vida, ¿no? Entonces, el que llegues y la gente no te esté tratando bien de inicio y luego entrenes y no veas un resultado, que también tiene que ver con tu manera de ponerle empeño, ¿no? Personal, pero, o sea, si no está ni esto ni lo otro y luego llegas y el entrenador todavía no te aporta mucho, pues es como que para qué voy a seguir en este rollo si no me está dando resultados o no me está gustando ni siquiera venir, pues no me incita nada a regresar a ese tipo de actividades. Exactamente, y es lo que suele pasar, pues, con muchas personas que llegan el primer día y ya no vuelven, pues, o sea, no es de... Sí, se hizo muy viral las fotos de la gente en Año Nuevo, de que ahora sí a faltar todo el año, ya vine a pagar todo el año y ya me voy, pues, sí. No, 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 no. También se hizo muy viral, ahorita hablando de viralidad, es un TikTok de un güey que estaba haciendo una... o sea, estaba como que en la sentadilla, en la máquina, bueno, no sé si máquina, pues, pero en el aparato ese que es para hacer sentadillas, que tiene como una cosa aquí atrás en las pantorrillas. Estaba haciendo... Ah, la sentadilla sí, sí, ajá. Sí, estaba haciendo de que con una pesa arriba y estaba inclinando su cuerpo como a 90 grados y luego se lesionó y se ve como se lesiona la rodilla y se le zafa y todo el rollo. Y yo me quedo, o sea, ¿por qué nadie se acercó a decirle, güey, te vas a matar ahí? Sí, no, no, y por ejemplo, sí se puede hacer eso, pero hay muchas cosas. La gente cree que las pesas, el mover peso te va a dar todo, ¿no? Hay fibras que no entran ahí, pues, en una hipertrofia o en un entrenamiento de choque que es trabajar con peso. Hay fibras de reacción, pues, entonces, esas fibras se trabajan de una manera más diferente. Sí. Entonces, lo que pasó con ese chavo, eso fue, pues, o sea, sus fibras de reacción, sus fibras de músculos estabilizadores también que existen para la postura, para ese tipo de ejercicios, no estaban completamente fortalecidos. Entonces, fue lo que pasó. Ok, entonces, sí, es un ejercicio como tal ese. Sí, sí lo puedes hacer, sí hay, pero... ¿Cuál es el objetivo de ese en específico? Pues, en realidad, ahí lo que pudo haber hecho es un entrenamiento proprioceptivo, se le llama, o un entrenamiento de fortalecimiento de fibras de reacción o músculos estabilizadores, como digo que son fibras que no trabajan en un movimiento de peso, pues.